Con un presupuesto cada vez más ajustado, podés comprar menos ropa, reducir salidas familiares, mudarte a segundas marcas, intentar consumir menos luz o gas. Pero lo que no podés tocar es el dinero asignado a la canasta básica alimentaria, que como todos los rubros, fue golpeada otra vez por la inflación. En abril subió 2,7% con respecto al mes pasado y acumula en lo que va del año casi un 15% de aumento. Semanalmente tienen un aumento. ¿Dónde nota que hay mayores aumentos? En los lácteos y en la carne. ¿Son productos esenciales en la dieta de cualquier familia? De cualquier familia. Eso es, no se puede evadir o comprarlo o cambiarlo por otro producto. ¿La leche? La leche sí aumenta. ¿Los fideos secos, por ejemplo, los tallarines? Sí, más o menos un poquito, sí. ¿Y cuando va a comprar el pan, qué nota? Sí, que no se puede comprar. ¿Ha tenido que ajustar mucho su presupuesto a la hora de comer? Sí, hemos tenido que ajustar mucho. El tema carne es imbancable y así que hay que buscar sucedáneos. El pescado también está muy caro. Así que, bueno, nos tenemos que arreglar como podemos. Según un estudio de la consultora Fiel, una familia tipo integrada por dos adultos y dos hijos necesitó 4.524 pesos para comprar los productos de la canasta básica, que aumentó en el último año 36,5%. Y para no caer bajo la línea de pobreza, tuvo que ganar en abril 10.580 pesos. Es imposible dejar de comer, ¿verdad? Porque tenemos que comer. Pero sí nos cuidamos ahora en ver los productos que son más baratos y son más económicos para nuestro presupuesto. ¿Se sustituyen? ¿Se dejan de comprar? No, se compra menos, es decir, se compra lo del día. No como antes que uno por ahí iba, compraba y... pero ahora ya no. Los consumidores ponemos a prueba nuestra creatividad para que el dinero rinda al menos para seguir comprando lo básico. Pero promociones, segundas marcas, compras al por mayor, todo vale a la hora de cuidar el presupuesto. Pero veo en sí las ofertas o el 2x1 o algo así, qué sé yo, no sé. Poner a prueba la creatividad. Claro, claro, exacto. Estoy pagando todo con tarjeta para pagar lo mes que viene, me estoy arreglando así. Mateando la deuda. Claro, está complicado hecho. ¿Qué es lo que has dejado de comprar, por ejemplo? No, con los cortes de carne, más que nada, me estoy fijando. ¿La leche? La leche también. Y después tengo que ver las ofertas que ponen 3x2, 2x1.